Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar pantalla en iPad Pro. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes abrimos Centro de Control aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Más abajo buscamos la opción Grabación de Pantalla, la añadimos al centro de control de esta manera y colocamos, por ejemplo, Grabación de Pantalla por aquí. Y ahora salimos de aquí, abrimos el centro de control y buscamos el icono de Grabación de Pantalla. Pulsamos entonces aquí, así activamos la grabación de pantalla, el dispositivo ya está grabando. Aquí detenemos la grabación, pulsamos Detener y ya está. Y las grabaciones se guardan en nuestra galería, entonces abrimos la aplicación Fotos. Bueno, y aquí podemos abrir más Fototeca, todas las fotos y el vídeo de la pantalla aparece aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.